Quiero decirles que escogimos un lema, Dios tiene el control, y elegimos el versículo 2 y 3 del Salmo 115 que dice ¿Por qué han de decirle a la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dijo el salmista. Y la gente se preocupa o se pregunta dónde está nuestro Dios, si por qué permite estas cosas, por qué la pandemia, por qué la crisis económica, por qué la enfermedad, por qué la muerte. Y hay muchas explicaciones que podríamos dar, podríamos especular muchas respuestas, pero la más categórica de todas es que Dios está en los cielos, en un lugar de autoridad, y todo lo que quiso, Él ha hecho. Y que Él es soberano, que Él tiene un plan eterno, que Él hace todo a favor de los que le creen. Y por más de que ahora no lo podamos entender, Dios está tornando un propósito eterno a favor de su escogido, en el cual nosotros nos contamos humildemente como uno de ellos. Queremos decirle a ustedes como iglesia, y lo digo muy en serio, porque dentro de estos vehículos hay gente realmente desesperada, hemos recibido consejería, hemos, inclusive profesionales, psicólogos nos han pedido que le atendamos consejería, porque ellos también necesitan canalizar, porque no es suficiente la fuerza humana, sino el poder de Dios, la oración, el Espíritu Santo que nos consola y fortalece. Y hay gente que realmente está afligida, y quiero que entiendas que yo no vengo a darte una palabra de aliento, yo vengo a darte una palabra de verdad, una palabra de Dios, no algo que te aliente nada más, sino una verdad la cual vos te puedas apropiar. Dios tiene el control de todo, a Él no se le escapa nada de lo que hoy estás viviendo, todo ayudará a favor tuyo, si es que te mantiene fe, en fe y firme en medio de la adversidad. Quiero decirte que tenés que creer esta promesa bíblica, créeme que fruto la oración lo que te estoy diciendo, y créeme también que Dios mismo te está hablando a través de su palabra. ¡Gracias!